Hola, soy Hugo Alonso y empecé haciendo pintura y trabajo con pintura y con vídeo al mismo tiempo, también trabajos de sonido y aquí estamos en el Dados, que es donde hice la primera muestra individual. Y bueno, esto fue por el 2007 o así, y básicamente constaba de una serie de dibujos o dibujos-pinturas y un par de vídeos, que, bueno, un par de fragmentos los he traído para que estén colgados ahí en la web. Y nada, ahora estoy metido de lleno en una nueva producción que posiblemente se exponga en Primavera en Madrid. Y nada, más o menos sigue la misma línea de pintura y vídeo, pero yo creo que ha cogido un cuerpo más sólido, porque creo que se conjuga de la mejor manera lo digital que se podía entrever en el trabajo anterior, junto con el componente sonoro. El paso fue más o menos lógico, porque para mí siempre fue muy importante el aspecto sonoro, y a partir de un momento dije, vamos a intentar producir, no solo escuchar el sonido, sino intentar producirlo. Y bueno, como la pintura que llevaba haciendo estaba bastante relacionada con el medio televisivo, pues fue como una cosa más o menos lógica. ¡Gracias! 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 Gracias.